Pues chicos, bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight y hoy os traigo a mi nuevo asesino Chucky Y no sé ponerme la silla bien, ahora sí Vale, pues estamos con Chucky Lin Muy raro jugar en tercera persona, esta es mi segunda partida La primera ha sido horrible Es muy raro de controlar La tercera persona Vale Le damos a este Me rompen el... Venga tú Vamos a romper esta puerta Pues me ha durado poco Vale Me ha durado poco la perk Y también ha durado poco el pará del saco Venga, tres heridos Haciendo motores aquí arriba Me cago en todo Me sube para arriba Me gusta hacer James herido Máquina Venga Vámonos al ganchito Vale Vale Suelta, perfecto Vale Bien ahí La esquina Esta ya la que llevaba agilidad Venga tú Venga, bien Siguen reparando Me parece bien Ah, que ibas a descolgar ahora Venga Venga Tenía vulnerabilidad, amigos Para siempre Venga Van a subir... Han subido también en el Jhin ¿Verdad? Por lo menos uno de ellos Sí Valdo, ¿no? Venga Sigue, sigue reparando Venga Sigue reparando herido Valdo Hijo mío Sigue reparando herido Ratas Que sois unas ratas El poder es muy difícil de controlar ¿O terminan por fin? ¿Se ha tirado para abajo? Sí Parece que sí Vale Están en aquel motor Vaya He fallado Me terminan otro Venga Venga tú Vale Venga Ibargo al lobby Seguramente me terminan otro Jhin Vale Se cierra ese motor Aprovechar el poder Para acercarme para allá Sigue 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 reparando herida Sigue Sigue reparando herida Loca Sigue Venga Se han curado los otros Salta ahí No 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 Terminan No No Terminan Venga Venga No No Me lo creo Me he quedado corto Tío Venga Venga Máquina Venga Partimos aquí Volgamos Y vamos rápido Para allá Vaya Las dos se vienen para arriba Se ha tirado abajo Supongo que se habrá tirado para abajo Porque si no No tiene sentido Vamos a romper esto Venga Venga tú Vale Tener chumbo no me acordaba Tener chumbo no me acordaba No hay niña Aljadán No hay niña Máquina Venga Colgamos aquí Me va a caer un motor casi seguro Qué pena Es que el poder es una mierda El poder es una mierda Y el ver en tercera persona La verdad es que un poco también No tiene mucho sitio para donde ir No loco No me gusta mucho el personaje Sinceramente La build está guay Pero el personaje Sinceramente No me hace mucha gracia ¿Han quemado algo de la trampilla? No No le veo la build O sea El aura tampoco Estará en una taquilla escondida Por la suerte que tengo Pues la encuentro Vale Las puertas aquí y allí Se puede escapar perfectamente Se puede escapar perfectamente Está muy lejos las puertas Nadie ahí No hay nadie aquí Llevará llave Estará buscando la trampilla No Está allí Se ha quitado por aquí Pero bueno Voy a hacer como que me voy Si se va para la otra puerta Pues mala suerte Se habrá ido para la otra puerta No creo ¿No? Si Ostras Lo ha hecho muy bien No me imaginaba que se fuese para la otra puerta Lo ha hecho muy bien Pues nada chicos Hasta aquí mi partida Con mi nuevo asesino Sinceramente Creo que va a ser un personaje Con el que no voy a jugar mucho Porque Me parece un poco me Tanto la perspectiva En tercera persona Como el poder Así que nada Decidme a vosotros en comentarios Que opináis de él Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós